Música Che, querés ver fotos de la cumbre? Dale Perdón, cumbra Bueno, está bien, sí, la de los ángeles Las ángelas Está bien, sí, con Biden Pero, pero Bidón, se dice bidón Está bien, está bien, sí El presidente Presidenta Está Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Gracias por sintonizar Brotes Verdes Como cada martes aquí en la pantalla de C5N Hoy el INDEC Marcó una inflación Del 5,1% Que en el Ministerio de Economía Parecen haber tomado Como un respiro Después de los dos ablazos De los meses de marzo y de abril Pero que puso La inflación por arriba Del 60% interanual Sería Una noticia digna de preocupación Si no fuera porque hay otras Dignas de más preocupación todavía Que tienen que ver con el mercado financiero Y la disparada del dólar Hoy También Asistimos a un récord Nominal del dólar blue Que ya había tocado 223,5% Y que hoy tocó 224% Había tocado 223,5% En enero A fines de enero Cuando estaba en duda Si había o no Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Digo récord nominal Porque Es cierto Este es el Mayor número Que haya tocado El dólar blue Hasta ahora Pero con la inflación Que hubo Desde enero Hasta acá Claramente Estaba Todavía más alto En ese momento Que lo que está ahora En términos de poder adquisitivo De pesos Y este Me parece Es el Tema importante Que se está jugando Por estas semanas A nivel económico De dónde sale La corrida cambiaria A la que asistimos Por estos días Tiene mucho que ver Con la puja distributiva Que determina la inflación Y a su vez Es determinado El tipo de cambio Por esa puja distributiva Es muy loco Porque Claro La inflación Marcó 4,4% De alimentos Si uno mira Indumentaria Por ejemplo En los últimos 12 meses Ve que El aumento Es de 20 puntos Más que la inflación Promedio Está casi 80% Interanual La inflación De indumentaria Y si uno mira Por ejemplo Junio Este mes Arrancó Con la semana Más inflacionaria Desde que las consultoras Empezaron a medir Lo semanal Claro La aceleración De los precios Hace Que hoy sea muy valioso Para las empresas Tener el aumento Semanal Y ya no el mensual Que da a conocer El INDEC Y este El de la primera Semana de junio En alimentos Y bebidas En supermercados Fue El mayor aumento Semanal Desde que lo empezaron A medir Consultoras como LSG O consultoras como EcoGo Por ejemplo Claro Todo el mundo Mira el Blue Record Pero Hay otras Razones de preocupación Más específicas En el equipo económico En el gobierno En general Que tienen que ver Con el contado Con liqui Arañando los 240 El contado Con liqui Es el Dólar El valor Del dólar Arbitrado A través de bonos Para sacar Fondos del país Para Ponernos en el exterior Y También se puede acceder Al dólar De manera Ilimitada En el mercado Financiero Comprando dólar Bolsa Bueno Ese Vale 231 Hoy O sea Bastante más Que el dólar Blue De 224 Y casi 100% Más Que Los 120 Que hoy vale El dólar En el mercado Oficial Y digo Mercado Oficial Y empiezo A mencionar Una razón De esa retroalimentación Entre dólar Y precios Que está siempre presente En la Argentina Cuando todos Los dólares Paralelos Bajo control De cambios Empiezan A dispararse Y la brecha Se ensancha Empieza la presión Sobre el dólar Oficial Hoy el banco central Tuvo que vender 60 millones De dólares Para contener La presión Alcista En el oficial Pero además El gobierno Se comprometió A que no se quede Atrás El dólar Frente a la inflación Y se está Quedando atrás Mirá este cuadrito Este cuadrito Es Mes por mes Lo que subió El dólar Y Lo que aumentaron Los precios Durante todo El año pasado Fijate El año pasado Fue Un año De menos Inflación Que este Pero fue Un año De mucha Inflación Fue un año De casi El 51% De inflación Año a año Punta a punta Todos los meses Del año pasado El dólar Aumentó Menos que Los precios O sea Se atrasó El tipo De cambio Mirá Lo podés acercar Y podés ver Mes por mes Enero Febrero Marzo Abril Todos los meses En todos los meses Esta es información oficial Que publica El Banco Central Fijate Este año Con la aceleración Inflacionaria De 2022 ¿Cómo Siguió Esta tendencia? En enero 3,9% De inflación 2,2% Subió el dólar 4,7% De inflación En febrero La mitad Subió el dólar En marzo También la mitad En abril Un poco más De la mitad Fíjense Cómo se acelera La devaluación De la oficial En abril Y en mayo Casi 4% Y más del 4% Pero claro Como la inflación También se aceleró Se sigue Atrasando Se sigue fortaleciendo De algún modo La moneda local Vaya paradoja Porque se sabe Que la moneda local Está con el pulmotor De dinero Que entra Del fondo monetario Pero esto Lo que augura Es en algún momento Un salto Del dólar oficial Que a su vez Va a generar Un salto En los precios Por eso Por eso digo Que están muy conectadas Una con la otra La puja distributiva En la cual el gobierno Parece renunciar A ser un árbitro Y la corrida cambiaria En la cual No solo No puede Perdió La capacidad De ser árbitro Por la fragilidad Financiera Que en parte Fue heredada Por la destrucción Que generó La explosión Del modelo macrista Y también Por errores propios Como por ejemplo El manejo De la deuda En el mercado local A un par De funcionarios Les pregunté Durante el fin De semana Cómo era La coordinación Entre las distintas Reparticiones estatales Que tienen manejo Financiero De miles De millones De pesos Y que trabajan Con bonos De la deuda O con fideicomisos Para justamente Con esta inflación Que no se les Evapore El dinero A lo largo Del año Me preguntaban ¿Cómo? ¿Qué? Ojalá Hubiera una Coordinación Me decía Uno de los funcionarios Que maneja Una de las cajas Más importantes Del Estado Ojalá Porque lo que se vio La semana pasada Desde el miércoles Hasta acá Es un festival Un nuevo festival De tiros en el pie Combinado Con un terrorismo Financiero Que hicieron Los opositores Ahora vamos a eso Pero que el año Que viene Puede ser mucho peor Porque el año Que viene Va a ser Un año electoral A ver ¿Me creen Si Les digo Que El disparador De esta corrida Tuvo que ver Con el gasoducto El famoso gasoducto Del cual La política Y el establishment Vienen Hablando Desde Hace por lo menos Dos meses Bueno Resulta que En Arsa La empresa que tiene Que construir Y no consigue Construir el gasoducto Es también La empresa estatal Nosotros hemos entrevistado Acá a Agustín Jerez A su presidente Es también La empresa estatal Que compra Los barcos De gas Licuado Que hay que traer Desde distintas partes Del mundo Para complementar El gas que se saca Aquí de Vaca Muerta De Loma La Lata De los yacimientos Tradicionales De la Argentina Y de los nuevos No convencionales Estos barcos Más o menos Cuestan 100 millones De dólares Cada uno Y hay que pagarlos Como dicen Los petroleros A culata de barco O sea Tiene que estar hecha Tipo Venta de armas Internacional O tipo Un dealer Tiene que estar Transferida La guita En dólares A la cuenta Del dueño Del barco Antes de que empiece A engancharse Todo el mecanismo De estos gigantescos Termos Flotantes A la instalación local De regasificación O sea El que convierte De vuelta en gas Ese gas licuado Para que se use Tiene que estar Taca-taca A los 100 palos verdes ¿Qué hizo Enarsa Para pagar La semana pasada Uno de estos Cargamentos? Tuvo que vender Una parte De la Plata Que tenía En un Fondo común De inversión En el cual Tienen muchas Reparticiones públicas Los fondos Pellegrini Y salió A vender Esa cuota Aparte Para hacerse De los pesos Que a su vez Le iba a cambiar Al Banco Central Por dólares Para comprar Ese barco Cuando saca Esos 9 mil millones De pesos De los fondos Pellegrini El fondo Pellegrini Se da vuelta Y dice Ah bueno Tengo que vender Bonos Para darle Estos pesos A este cliente Que a la sazón Es enarsa Vende Los bonos Por el equivalente A 9 mil millones De pesos Bonos indexados Que ya estaban Empezando A ser castigados Por el clima Enrarecido Que hay a nivel Internacional En general Cuando dentro Del Estado Se hacen Este tipo De movimientos Está avisada Por ejemplo La ANSES Que sale a comprar En simultáneo Estos bonos Para que se ate La punta compradora La vendedora Y no se genere Una tensión Bajista Nada de eso Ocurrió No hubo Coordinación La ANSES Que además Ahora tiene Menos poder De fuego Que el que tenía Hace 4 o 5 años En parte Porque tuvo Que comprar Todos los bonos Del tesoro Que el Ministerio De Economía Emite Para que el Banco Central No tenga que emitir Más pesos Para asistirlo Y entonces El precio Se desplomó La ANSES Para peor Dejó Colgadas Órdenes De venta Por valores Que en un principio No tomó El mercado Pero que después Sí tomó Entonces la ANSES En vez de ayudar A que no baje Hizo que baje Más La cotización De estos bonos Claro Como Acción simétrica De esa caída En la cotización Sube el dólar Bolsa Que es lo que te estoy diciendo Recién 2.31 Cotiza Pero para peor Para peor Esto Se dio En un contexto No solo de Descoordinación Absoluta Sino que se dio En un contexto En el cual El Ministerio De Economía Está sobregirado En deuda Y tiene que Cumplir con vencimientos Un vencimiento Fortísimo A fines de este mes El 30 de junio Y vencimientos Durante toda la segunda Mitad del año Que son realmente Desafiantes ¿Por qué digo Que además De estos tiros En el pie Hubo terrorismo Opositor? Bueno Porque Toto Caputo Quien fuera Ministro de Finanzas De Macri El gran endeudador De la era Macri Que también fue Presidente del Banco Central Estuvo dando Videoconferencias Primero para Clientes en Wall Street Pero después también Algunas conferencias Presenciales acá Donde dijo Si somos Gobierno de vuelta No vamos a poder Pagar esta deuda En pesos Vamos a tener que Hacer de vuelta Lo que hizo Hernán Lacunza Algunos lo acusaron Injustamente A Hernán Lacunza Que salió a desmentirlo Incluso y a decir Esto no es acción De nosotros Sino de La fragilidad Que hay En general La fragilidad existe Pero repito El año que viene Va a ser peor Y el año que viene Encima ya van a estar Los candidatos Ya se va a saber Más o menos Quién va a ser El ministro de economía De cada quien Imagínense ustedes Declaraciones como las que hizo Caputo La semana pasada Pero Con el año electoral Ya lanzado En el fondo Esta discusión Financiera Es una discusión Política Porque cuando A fines de 2020 Martín Guzmán decía No puedo volcar Más plata a la calle No le puedo dar dinero No puedo hacer Un cuarto IFE Porque eso Se va rápidamente Se gasta rápidamente En el supermercado Y el supermercado Rápidamente compra Dólar Sea en la bolsa O en el paralelo En lo que sea Bueno Acá se da Una pulseada Una cinchada Parecida a aquella Solo que Si en aquella El gobierno se resignaba A intervenir Porque en definitiva La conclusión De todo eso es No se puede intervenir Porque todo va a dólar No se puede redistribuir Porque todo va a dólar Bueno Ahora Se enfrentan A que depende El financiamiento Del Estado De los argentinos A los que les sobran pesos ¿Y quiénes son los argentinos A los que les sobran pesos? Los ricos Que son los que también Están vetando La posibilidad De que haya retenciones Para Intentar Desacoplar A la Argentina De esta movida mundial De inflación Realmente lacerante Ahí es donde Estriba La interna real Dentro del frente De todos Lo que Caracteriza El kirchnerismo Cuando digo El kirchnerismo Ya Me refiero Al Pensamiento Económico De Cinco o seis Personas Ya no al equipo De energía Los que se mandaron Esta macana Con Enarsa Sino Bueno A lo que uno Puede acceder De lo que expresa Ese movimiento Dentro de otro movimiento O sea El kirchnerismo Como mayoría Dentro del frente De todos Lo que propone El kirchnerismo Es tensar La cuerda De esas hinchadas La puja Distributiva Y como se hace eso Subiendo las retenciones No hay otra No hay otra Ya todos En el gobierno Dicen No hay tiempo Para bajar la inflación No se puede Bajar la inflación No podemos además Llevar adelante La política Ortodoxa Que llevó adelante Cambiemos Con los resultados Catastróficos Desastrosos Que tuvo ese intento Por bajar la inflación Con esas herramientas Ajuste Emisión cero Déficit cero Ajuste De partidas Supersensibles No funcionó No solo que Fue cruel No funcionó Lo que pasa Es que el kirchnerismo No tiene figuras De recambio No tiene ni siquiera Figuras para Poner sobre la mesa En la discusión De las candidaturas Del año que viene Más allá de Cristina Fernández De Kirchner Hoy cayó Scioli Se reunió Sobre el final De la tarde Con Miguel Pese Y con Martín Guzmán Y claro Va a ser Una especie De continuidad Y marketing ¿No? Va a mantener Los secretarios De Matías Kulfos Pero con Con otra impronta Con la impronta Más 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 propagandística Que tiene Scioli En general En todas las empresas Que se proponen Ahora Pese Que está sentado ahí Con cara Seria Hoy Como quien no quiere la cosa Le respondió A Cristina Fernández De Kirchner Claro Porque Pese Que es el presidente Del Banco Central Se la ve venir En los últimos discursos Cristina Apuntó directamente A por qué No se acumulan Las reservas Si hay exportaciones Récord Si hay liquidación Récord De divisas No lo dice Solo ella Lo destacó En el último año Año y medio Emanuel Álvarez Agis Como consultor Tanto en diálogo Con sus clientes Con empresas Como en el diálogo Permanente Para pagar deudas En el extranjero Que dijo Pese En un comunicado Titulado La reestructuración De deuda privada Permitió ahorrar Más de 26.600 millones Bueno Él dice Es cierto Que entre Enero de 2020 Y abril de 2002 Salieron 14.000 millones De dólares Pero En realidad Los pagos netos De deuda En moneda extranjera De empresas Fueron la mitad Que eso El resto Fue tarjetas Fueron Otros gastos Fijate vos El stock De deuda privada Externa Que Publicó Pese Mirá Es increíble Cómo aumenta Cómo Cambiemos No solo endeudó Al Estado Sino también endeudó A las empresas Yo me acuerdo De los financieros Que hicieron Guita Endeudando a las provincias Algunos radicados En Uruguay Ahora Por cuestiones impositivas Pero Esto de las empresas Es alucinante Salta de 24 24.000 Millones De dólares El stock De deuda Allá por 2015 A más de 45.000 Millones De dólares En 2019 Se endeudaron Violentamente Las empresas Con el exterior Y claro Si en algunos casos No pagan Esas deudas Quiebran Quiebran Son absorbidas Por otras Se las compran Capitales extranjeros Por eso Pese Justifica Haber permitido El pago De deudas Con salvaguardias Con que no se puedan pagar Deuda intrafirma Que no puedan Pagar más de un determinado Porcentaje De lo que genera en el país En fin Distintas formas De administrar la escasez Que es lo que ocurre Lo que dejó Como herencia Macri Y lo que lamentablemente Sigue ocurriendo Pero esto Se da en un contexto De guerra mundial Que realmente Se está llevando Todo por delante Y cuando digo Guerra mundial Digo guerra mundial No tiene que ver Con donde caen las bombas Las bombas caen en Kiev Caen en el Donbass Caen en Ucrania Por ahora Porque Joe Biden Cerró la cumbre De las Américas Ahora vamos a escuchar En exclusiva Al hombre Que increpó A Luis Almagro En la Cumbre de las Américas Que le Espetó su responsabilidad En el golpe de estado En Bolivia Está Luis Furlan También El secretario general De la UOM Para hablar de precios Para hablar de Salarios Pero también Por supuesto Para hablar de Techín Es un viejo conocido Del grupo De Paolo Roca Está acá Está ya sentado En nuestros estudios Ahí en la butaca Abel Furlan El secretario general De la UOM En instantes Responde A todas las preguntas Te decía Es un mundo En el cual La guerra Tensó Todas las ecuaciones Económicas Todas Absolutamente todas Y la inflación Producto de la pandemia Y de la guerra Está disparando Una sobre reacción De los países ricos Para intentar frenar Esa inflación Que le está haciendo Perder muchísima guita A muchísimos Miles Quizás millones De personas Millones de personas Mirá Así como Quien no quiere la cosa Entre Septiembre Del año Perdón Entre noviembre Del año pasado Y hoy Se evaporó La riqueza En criptomonedas Que repito Millones de personas Pusieron allí En ese esquema Por más de Dos billones De dólares Más de Dos billones De dólares Esta empresa Binance La que está En la En la Selección Es sponsor Principal De la liga De fútbol Esta empresa Binance Un gigante De las cripto Metió un corralito Metió un corralito Ayer O sea De 3,2 Billones De dólares Que había Depositados En criptomonedas En septiembre Cuando llegaron A su pico Hoy hay Un billón Imaginate Toda la cantidad Toda la gente Que perdió Cuánta plata El bitcoin Vale menos De la mitad De lo que valía En enero Ethereum De ese flaquito Que estuvo acá En Vitalik Se llama De apellido Que estuvo acá Que se sacó fotos Con Macri Y demás Vale menos De un tercio De lo que valía En enero A ese nivel Se da la destrucción Y antes Las guerras Funcionaban Como un mecanismo De autodepuración Del capitalismo En el cual Se destruía capital Se destruían edificios Ciudades Países Fábricas Instalaciones Bueno Ahora El capital Se está destruyendo Solo A caballo De los coletazos Financieros De esta crisis Es realmente impresionante Ahí tenés Como lo reflejó La prensa local Pero Básicamente Lo que Lo que está viendo Y no son estafas piramidales Estos aparte Estas son Simplemente Burbujas Que se pinchan Porque Estados Unidos Sube su tasa de interés Y todo el mundo Quiere ir al dólar Y salir de cualquier cosa Bueno En ese contexto Aparece un avión Iraní Con tripulantes Venezolanos Después de que Alberto Fernández Va a la cumbre De las Américas Y Si bien cede Porque va Y al principio Había amagado con no ir Dice algunas cosas Inconvenientes Para Estados Unidos Es imposible No vincular Una cosa con la otra El discurso con la aparición De este avión Que está en la tapa De los diarios Desde hace cuatro días Y no sabemos bien Por qué No sabemos bien Ni qué está pasando En torno a ese avión Ni qué Pero sí sabemos Que le molesta A Estados Unidos Y Estados Unidos Estados Unidos El que augura La tercera guerra mundial En boca de Biden Se está armando Como nunca El año pasado Fue récord La compra De armamento A nivel global Sí Todavía con coletazos De la pandemia 2.1 billones De dólares Se gastaron Todos los países En armas Estados Unidos Que es el que Más gasta en armas Más que los 10 Que le siguen Presupuesto 801 mil Millones de dólares Casi dos PBI Argentinos Solamente En equiparse Para la guerra Le sigue China Con mucho menos Pero También con un gasto Récord Y después La India Y después Gran Bretaña Y después Rusia Fíjense cuánto atrás Está Rusia Con esos 65.900 millones De dólares De El poderío Bélico Estadounidense Es un mundo Es un mundo En guerra Repito Un mundo Donde Las bombas Tienen réplicas En todo El mundo Y donde Un gran 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 Poder Hegemónico A nivel internacional Está augurando Una Conflagración Peor Que puede ser Con China No lo sabemos A caballo De esa crisis Global Galopa Nuestra crisis Local Da la sensación De que no Está terminando Argentina Debe conquistar Nuevos mercados Para converger Con las economías Más desarrolladas Adrián Mercado Cuenta con Porfolios de inversión Agroindustriales Regionales De logística Turísticos Y portuarios Yacimientos de litio Y otros minerales Llegó la hora De invertir Con el que sabe Llegó la hora De Adrián Mercado Comex Tigre es el lugar Que a mí me permitió Crecer Es el lugar Que me dio amigos Que me dio trabajo Sobre todas las cosas El orgullo De ser intendente De este lugar Acá me crié Y tengo todos mis amigos Es mi vida Es mi vida Tigre es mi vida Morón en obras Estamos afaltando Las calles del partido Poniendo en valor Las plazas Y los espacios públicos Renovando la iluminación De todos los barrios Continuamos construyendo El Morón que soñamos Municipio de Morón Corazón del Oeste En Pilar Estamos más cuidados Porque trabajamos Para que estés bien Y tengas la mejor atención Pilar presente con futuro Walter Smolarek Es un estudiante Periodista alternativo Y activista estadounidense Es el que Apareció en la cumbre De las Américas Increpando a Luis Almagro Por su responsabilidad En el golpe de estado En Bolivia Contra Evo Morales El video que recorrió El mundo Es este Off the property And he was killed Off the property You're here You're here To lecture about Media freedom With you installed A dictatorship And murders journalists And murders innocent people You have blood on your hands Because of your lies There was a coup in Bolivia A coup against The democratically elected government And that dictatorship That you helped install Massacred 36 people 36 innocent people Who are protesting For the restoration Of their democracy For the restoration Of the independence Of their country And the towns Of Sacaba And Secata People are protesting Peacefully Indigenous people Workers Women Students Demanding the restoration Of that democracy That you helped destroy Destroyed Because the United States Was a plunder The resources The bolithium The gold All the mineral resources The gas Of Bolivia Bueno Este es el video Que recorrió el mundo La conferencia de prensa Que está dando Luis Almagro Y La denuncia Que fue a hacer Walter Le pregunté ¿Qué pasó después? Escucha What happened After you said Those words To Almagro At the summit Well I mean Immediately After that You know Of course I was let out By police officers As people Saw in that video I was handcuffed But only briefly Luckily Not arrested I think They knew How completely Ridiculous It would look To arrest somebody For challenging A person in power At an event That was nominally About press freedom I mean That was the specific Focus of the event That Almagro Was speaking at And it's just A complete absurdity So That's basically What happened In the immediate Aftermath Of the intervention What 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 supports Have you Got After After the The situation Have Have The big papers Pronounced On this Have the The big media Outlets Said something What's What's The The mood there After the After your intervention Right Well You know There's been Really fantastic coverage I think Throughout Latin American Media outlets And progressive And alternative Media outlets Here in the United States But in terms Of the Of the main Channels The main Newspapers There hasn't Been any Coverage Whatsoever Of what Happened You know The Corporate Media Here in The U.S. Is just Completely Bought And paid For And they Never Really Publish Anything That truly Challenges The Narrative That's Being Spun By The State Department The Pentagon The CIA They're Completely Loyal To those Forces So So no Unfortunately In the Mainstream Media In the U.S. No Coverage Whatsoever But many Alternative Outlets Breakthrough News For For instance I have Been really Covering This Very Closely And of Course In the Social Movements Among Activists You know There's A lot Of Solidarity For Bolivia And a Lot Of Opposition To The Coup And the Role Of The OAS And the U.S. And that Coup So that Support Has Been Great Do you Think Your Words Influenced In some Way The Criticisms That We've Heard On Almagro During The Summit These Two Last Days Well I Hope that It made Some Kind of Contribution I mean The whole Summit Of the Americas Is such A Fiasco I think For the Biden Administration For Almagro I mean In That Event Where I Interrupted Almagro There Was Almost No One In Attendance I mean Think About it It's The Head Of the Organization Of American States And Also Speaking At that Panel Was Anthony Blinken The Most Powerful Imperialist Diplomat In the World And Other Than Journalists Who Are There You know Who Are Being Paid To Go And Cover It There Was Less Than Ten People Actually In Attendance Who Wanted To Hear What They Had To Say So I Think That This Summit Is Just A Complete Disaster For The Biden Administration And You Know I Hope I Made Some Small Contribution To That We Have A Specific Role In The Bolivian Dictatorship I Mean We As Argentinians Because There Were Weapons From The Macri Administration Our Former Right Wing Government Going To Bolivia To Support All The Operations That Ended In The Repressions Of Sencaba And What Message Would You Give To The Argentinian People After All This Happened And After All The Debate That Has Raised Right Well You Know I Hope That All Of The Criminals Who Played A Role In The 2019 Coup Face Justice For Their Crimes I Mean That El Magro That Obviously Janine Añez The Military Officials And Any Of The Other Political Or Military Figures Around The World Who Contribute To That If That's You Know In Argentina That's In Argentina And And Of Course Most Of Those Criminals The Bulk Of Those Criminals Live Here Where I Am In The United States I This This Is This Is This This Is Is What The U.S. Does When They Identify A Country That Has Important Natural Resources That They Want For Their Corporations But Is Being Led By A Government That Is Hostile To The Interests Of Wall Street And Washington That's Exactly What Was Happening In Bolivia There Was An Independent Government A Government That Was Committed To Social Justice And To Equality And The United States Decided That They Wanted To Install A Dictatorship That Would Help Them Plunder Especially The Lithium Especially The Gas But Really All Of The Resources Of Bolivia And Si nos queda tiempo vamos a poner un cachito más de la conversación con Walter Smolarek que ya se dieron cuenta porta una lucidez envidiable. Está el nuevo secretario general de la UOM, Abel Furlan. Disculpame por hacerte esperar. Abel, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a vos por la invitación. Buenas noches. La gente, y me imagino los metalúrgicos también, tiene laburo, pero no llega a fin de mes. Y estamos en un problema grave. Claramente la industria viene creciendo desde hace 14 meses. Y la producción crece, los trabajadores cada vez trabajamos más y cada vez ganamos menos. ¿Y el gobierno? A ver, claramente hay un problema de distribución en la Argentina. No solamente el problema que vos comentabas sobre la inflación es el que afecta a los trabajadores. También hay un problema de distribución. Y en eso creo que el mensaje que yo quiero dejar esta noche es decirle a mis compañeros y compañeras del gobierno que no sean neutrales a la hora de estar debatiendo la puja distributiva entre el capital y el trabajo. ¿Hasta ahora lo fueron? Y las evidencias están a la vista. Me parece que hoy, en ese sentido, más allá de los esfuerzos que nosotros hacemos en cada paritaria, no está alcanzando. Y los trabajadores viven momentos dramáticos, Alejandro. Yo vengo de hacer congresos en el norte de nuestro país, en Tucumán, donde junté a 5 provincias. Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán. Y llevamos adelante un congreso con mesas de debate. Es dramática la situación que nos comentaban los compañeros. Aún trabajando 8 horas por día, levantándose a las 4 de la mañana para ir a prestar sus tareas normales y habituales, donde su esposa, los hijos, ven al jefe de familia levantarse a la mañana, cuando llega el día 20 de cada mes, no le pueden garantizar el plato de comida. No digo un par de zapatillas, el plato de comida. Y esa situación, para el trabajador metalúrgico, es verdaderamente dramática. Claro, no alcanzan cláusulas de revisión, gatillos, nada, cuando la inflación es así. No hay paritaria que pueda sostener este ritmo de inflación. ¿Y qué es lo que podría hacer para vos el gobierno para dejar de ser neutral o incluso jugar en contra? Hay cosas que son inentendibles. Vos recién mostraba un marco donde cómo se habían endeudado las empresas. Más de 20 mil millones de dólares. Más de 20 mil millones de dólares en el gobierno de Macri. Y hoy, con las divisas y los recursos que está generando la Argentina, están pagando esa deuda que tomaron con el gobierno de Macri. Y claramente creo que a esos empresarios que hoy el gobierno le está dando la posibilidad que paguen sus deudas con la divisa que tanto hoy es necesaria para la vida de todos los argentinos, yo no sé cómo son tan desagradecidos y cómo los formadores de precios, porque son esas mismas empresas las que están pagando su deuda, hoy tienen este abuso que vemos en las góndolas y que repercute en el bolsillo de los trabajadores despojándolo del poder adquisitivo en forma permanente. Volvemos a lo mismo. Lo hacen porque lo dejan. Los empresarios, lógicamente, quieren ganar la mayor cantidad de plata posible. ¿Es así en el capitalismo? Sí, por supuesto. Yo creo que acá hay un grave problema de representatividad que tenemos nosotros en el movimiento obrero, que tiene la política en general, y que debemos recuperar sin representatividad, sin poder político, es muy difícil ordenar a los sectores de poder en esta puja distributiva. Si ustedes tienen esa percepción de que hay una especie de presión corporativa hacia la suba de precios que condiciona al gobierno y en definitiva determina el empeoramiento de las condiciones de vida, ¿por qué no hace un paro general la CGT? Bueno, es lo que estamos proponiendo nosotros, de alguna manera, en la discusión que tenemos hoy con nuestros compañeros, de tener la necesidad de estar tomando la aposta y de ponernos en el centro de la escena sobre la demanda que tenemos sobre nuestros compañeros que representamos. ¿Eso alteraría la relación de fuerzas? Digamos, la que no pudo alterar Alberto, la que no pudo alterar este gobierno hasta ahora. Yo creo que el movimiento obrero no puede estar siendo un espectador de lujo mirando cómo todos los meses nos despojan de nuestro poder adquisitivo y de nuestro salario. ¿Y quién frena esa reacción? La reacción definitiva es nuestra dignidad. Obvio. ¿Quién frena esa reacción? ¿Héctor Daer? Yo creo que el movimiento obrero es un conjunto. Yo no lo quiero personalizar en una persona. Yo creo que la responsabilidad es de todos. Todos tenemos que salir... No, pero ¿quién frena? Digo, porque este enojo es palpable, ¿no? No, claramente. Y alguien desde la dirigencia lo contiene y... No, pero no se está frenando. Creo que se está discutiendo y creo que está madurando y yo creo que el movimiento obrero va a salir a defender los intereses que representa. Tenemos la obligación... ¿Vos harías un paro general? Yo totalmente, totalmente. Yo creo que arrancaría por una movilización en contra de los formadores de precios porque claramente son los que nos despojan de nuestro poder adquisitivo y después seguramente si no hay soluciones al planteo que debemos hacer nosotros en la calle, seguramente creo que esas medidas tienen que estar latentes ahí en la discusión. Alberto, ¿juega a fondo en esa discusión o se tira menos para gozar a esta altura? Yo no creo que se tira menos, yo creo que si el movimiento obrero se pone al frente de la demanda que hoy tienen nuestros trabajadores, creo que el gobierno tiene y va a apoyar esa decisión, no tengo dudas. Vos conocés hace mucho tiempo a Techint y a Roca porque has negociado, ¿no? Paritarios con ellos. Sí, claramente. ¿Hizo bien, Cristina, en señalar la necesidad de que Techint haga esa chapa siendo que generó todo el descalabro que generó, la salida de Culfas, la causa judicial, la posible demora en el gasoducto? Yo comparto lo que dijo la vicepresidenta, comparto porque para nosotros sería una muy buena noticia que el grupo Techint haga una inversión para producir esa materia prima para realizar ese tipo de proyecto en la Argentina. Claramente, y sería una muy buena noticia, no solamente para los metalúrgicos que vamos a poder tener mayor empleabilidad, sino también para el país. Está bien, pero ¿se llega a tiempo para hacer eso? Yo creo que hoy no hay tiempo, yo creo que hoy no hay tiempo, esa es una inversión que lleva su tiempo, pero claramente sería una muy buena noticia. Y respecto de la crisis interna que generó, ¿qué pensás? Yo creo que se maximizó un poco el tema de la discusión del espesor de la chapa. Claramente, el gasoducto es un proyecto que la Argentina necesita y que hay que lograr que se concrete. Y claramente también esa chapa no la producimos en la Argentina, hay que importarla. En este caso la importa Ucimina a partir de Brasil, una subsidiaria del grupo Techint. Y bueno, y eso, nos acordamos tarde por ahí de estar planteándonos la necesidad de estar invirtiendo para un laminador que produzca esa chapa que hoy necesitamos para el gasoducto. Este es el primer tramo, tal vez lo podemos estar pensando para el segundo tramo o para el próximo gasoducto. No creo que este sea el último que tengamos que hacer los argentinos en nuestro país. ¿Y a Paolo Roca lo ves dispuesto a ser socio de ese crecimiento de la Argentina o lo ves en una posición más mezquina? Yo creo que las veces que se le planteó con firmeza, objetivo muy importante, que tengan que ver con inversiones que van a fortalecer la industria en la Argentina, yo creo que ha decidido. Te cuento algo que hoy lo estaba contando con un compañero mío del secretariado, con Naldo Brunel, que es el que conduce nuestra sesional en San Nicolás. ¿Dónde está Tenar y Siderca? Donde está, no, Siderar. 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 Siderar está en Campana. Y bueno, en el 2008, sí, 2008, en el gobierno de Néstor Kindle, pudimos estar planteándole la necesidad de estar reparando el alto horno Evita, que gracias a esa inversión que se hizo, que en algún momento el grupo techino la quería hacer, pero después se dio en la discusión y se concretó esa reparación. Sí, a Ciccirof. Exactamente, Axel era director de Siderar, y la verdad es que eso fue muy ventajoso para la Argentina, entonces me parece que esas cosas, si las planteamos con convicciones y con firmeza, me parece que se pueden concretar claramente. ¿A quién te gustaría votar el año que viene, para que deje de ser neutral de hoy? ¿Qué pregunta? A un peronista, es el único que nos puede dar la solución a nuestro país. ¿Un peronista o una peronista? Puede ser una peronista, sí, ¿por qué no? ¿Podemos hacer nombres? Me gustaría votar una peronista. No, me parece que hoy la gente no le interesa el candidato. Creo que la gente lo que está esperando hoy es que nosotros le resolvamos el problema que tiene, los problemas que tiene, que por desgracia son muchos. ¿Y está a tiempo el gobierno de hacerlo antes de cederle ya en bandeja el regreso al macrismo? El peronismo siempre ha hecho milagros. Hace falta uno grande esta vez. Bueno, puede ser, puede ser, no lo descartemos. Yo tengo confianza de que podamos estar resolviendo. Creo que lo que necesita hoy es una decisión política de estar todos juntos y cuando digo todos juntos digo Néstor, perdón, Alberto, Cristina, digo el movimiento obrero, digo los gobernadores, digo los intendentes, los legisladores. ¿Juntos para qué? Juntos porque creo que es la herramienta que tenemos para poder garantizar un triunfo en el 2023. Ahora, primero hay que resolverle los problemas a la gente, claramente. Claro, porque eso te digo. Sí, sin duda, sin duda. Si no, el para qué. Si no le generamos esperanza a la gente, si no le resolvemos los problemas. Nosotros tenemos mucho que ver también como dirigente en el movimiento obrero. Creo que tenemos que tener la convicción de salir a defender los intereses que nosotros representamos. Nosotros tenemos que lograr la representatividad que perdimos. Tenemos que recuperar esa representatividad. Esa representatividad es la que perdió, por ejemplo, tu antecesor. La crisis que se generó en la UOM tiene que ver con esa posibilidad. Es lo que perdió la UOM. La UOM tiene una historia muy rica en sus espaldas. No solamente por defender los intereses de los trabajadores, sino en la construcción de un modelo de país. Y me parece que eso es lo que tenemos que recuperar. El rol protagónico que supimos tener para profundizar un modelo industrial y para tensionar, ¿no es cierto?, en la puja distributiva. Si nosotros no tener poder para tensionar en la puja distributiva, es muy difícil lograr lo que nosotros estamos necesitando. Lo que los compañeros están necesitando. Que es claramente que la riqueza que generamos se convierta en una mejor calidad de vida. Y esto es lo que nos está faltando. Y esto es lo que creo que tenemos que estar discutiendo. De hecho, en el movimiento obrero estamos discutiendo estas cosas. Abel, gracias por venir a Brotas Verdes. Gracias a vos. Órbita Noticias y cerramos. Si queda tiempo, con un cachito de Walter Moralek. Buenas noches. Esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Las cosas no pintan bien en el planeta azul. Ya lo había advertido Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y ahora lo confirmó el Papa Francisco. Se está desatando la Tercera Guerra Mundial. A diferencia del Campeonato Mundial de Fútbol, la guerra no tendrá lugar en Catar, sino a lo largo y ancho del globo. Juegan todos contra todos y las eliminatorias, bueno, son definitivas. En nuestro país preferido del planeta Tierra, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires entró en guerra con... En fin, no sé qué será trajiversar, pero el lenguaje inclusivo es una forma de hablar el español en la que se utiliza la letra I para no hacer distinciones de género en artículos, nombres y adjetivos. De este modo, se incluyen en el discurso a las personas que no se identifican con uno u otro género. Enhorabuena, reducir la guerra al lenguaje inclusivo seguramente tendrá mucho más éxito que pelearse con todo el idioma castellano. Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este crior. Todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué traba podemos renovar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, una mejor infraestructura. Y les pedí que me mandase usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El noroeste argentino tiene una radiación solar única en el mundo. Y la Patagonia y las actividades agrícolas son fuentes de biomas y biogás. Detrás de algo que parece tan simple. Otros que entraron en guerra mundial son los libertarios. Aunque justo la de ellos, más que la tercera, se parece mucho a la segunda. Es un todos contra todos, que se suma al todos contra todos del frente de todos contra todos, que ya se cargó a varios ministros y hasta a un gasoducto. El problema es que mientras en la Argentina hay guerras contra el lenguaje, los aliados, el eje y los ministros, un sospechoso avión repleto de iraníes y venezolanos aterrizó en el corazón del país y nadie sabe muy bien qué hace ahí. O qué hacer con él. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban allí son instructores. Miembros de la Guardia Islámica y del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Venezolano. Así que es un hecho gravísimo. Por ahora es un homónimo que no nos da ninguna data de otra característica que no sea la del homónimo. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la tierra, abandonen la idea. La tercera guerra ya empezó y ya saben lo que dicen. La tercera es la vencida. Saludemos a la tierra que se va. Soy Hugo Neptuno y esto fue Orbita Noticias. A Walter Smorarek, el hombre que increpó a Elon Musk, le pregunté también si... Perdón, a Luis Almagro. Le pregunté también si Elon Musk, el hombre más rico del mundo, había salido a apoyarlo, ahora que es una ley de la libertad de expresión. Escuchá lo que respondió, dos minutitos finales. No, no. No, no. No, no. No, no. Aunque no, no. No, no. just utter hypocrisy and I thought I mean the fact that Elon Musk felt like he could just essentially tell jokes about overthrowing governments that and and of course that led to the to these terrible massacres um you know I think at least 36 people were killed during the dictatorship you know maybe that's an undercount but yeah I mean I think that it's just so so disgusting that these billionaires in the United States live with with total impunity I mean completely disconnected from the consequences of their actions all around the world that commits that caused so much suffering among millions and millions and millions of ordinary people and then and then Elon Musk says oh I'm for free speech I'm an advocate of free speech Almagro apparently too is somebody who can go to other countries and lecture the world about media integrity I mean it's just the the absolute height of hypocrisy I think what's your age Walter I'm 29 and have you done this before with another figure like like Almagro uh well this particular type of action no I I have not done um you know I've uh been involved in you know alternative journalism uh with you know street demonstrations anti-war actions um you know protests against police brutality um but but no I I personally have not been part of uh an interruption like this before but you know as I was involved in in all of those other areas of the struggle the the movement in Bolivia has has always been such a huge inspiration both both to me personally and so many other people in the U.S. and so um you know when when I saw that uh Almagro was going to be speaking uh at this event um you know I I thought that it was just you know our responsibility as activists in the United States and that's also the belief of the the organization that I'm in the the party for socialism and liberation that you know it's our top priority honestly as activists in the heart of world imperialism to stand up in solidarity with the peoples of the world and and to try to build unity between the people's struggles the workers struggles in the United States and those in Bolivia in Argentina throughout Latin America and and throughout the world se nos fue el programa ya vamos a tener más tiempo me ahorita más quizás en algún momento para brotes verdes el martes que viene los espero las espero a las once clavadas eh chau y y y y y